Hola, soy Antoni Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Esta noche vamos a tratar el tema Sanados por extraterrestres, la historia de Donato Cervantes. Quiero comentarles rápidamente cómo comenzó la historia de Donato. Esto en septiembre del 75, él era chofer de una empresa que estaba construyendo el tramo de la carretera Pativilca-Aguaras, la carretera estaban construyendo. Y él, de repente, en un tramo de la carretera se le aparece un objeto volador, brillante, que disparó un rayo, según cuenta él, lo saca de la camioneta, el que ha suspendido, asombrado, ¿no es cierto? Estamos hablando del 75, y de repente otro camión que venía en sentido contrario alumbra la escena y el objeto lo que hace es apaga o suspende este rayo de luz y él cae pesadamente de una altura como de 20 metros. Cae muy mal y queda malherido, ¿no? Entonces, de suerte que a las pocas horas pasaba otra camioneta de la misma compañía y lo encuentran pues a Donato, encuentran el camioneta vacío y dicen, Uy, Donato, ¿dónde estará? ¿Qué pasó? La camioneta estaba así, abierta, de repente ha estado con una chica, se ha perdido por ahí, que raro porque no había rastros de él. Y lo encuentran tirado en una ladera, malherido, sangrando, lo recogen, lo llevan, y justamente esa noche había una fiesta en el campamento de la compañía, ¿no? Entonces lo llevan y como no había en ese momento un médico, lo ponen en el tópico a que él descanse. Lo que pasó fue que él comenta que en ese momento aparecen dos seres luminosos que dicen, tranquilo, que te vamos a curar. Y de repente, en medio de la fiesta que tienen los ingenieros de esta empresa de construcción de caminos, aparece Donato Cervantes que hace unos pocos momentos había estado tirado en el tópico ensangrentado, había dejado ensangrentada también la camioneta, y de repente él aparece tal cual, digamos, sin ninguna herida. ¿Qué cosa tan rara? Van a ver, su ropa no tenía ninguna gota de sangre, la camioneta que estaba totalmente sangrentada, estaba totalmente limpia, no había pasado nada. Entonces, aquí comienza la historia de Donato Cervantes, este primer encuentro se tiene en el año 75, y es una historia que seguiría durante muchos años y cuyo evento impresionante sería en el año 83, cuando él prácticamente le cambiaría el brazo. Ahora que estamos hablando de tantos hospitales y médicos que amputan brazos y diligencias médicas, ¿no? Algo le pasó a él, no le hicimos por este tema, sino de casualidad pasaba, hubo un problema médico, le dejaron el brazo muy mal, estaba, y le dijeron, ¿sabes qué? Tienen que amputarte el brazo, año 83, y él pidió ayuda a sus amigos. Pero esto vamos a contar más adelante, la historia de Donato Cervantes. Tenemos una llamada, alo, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Hola, señora Matilde, sí, no irí. Hola, Matilde, ¿dónde nos llamas? Yo soy Martín de Porras. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo le voy a contar, es un caso, ¿no? De verdaderamente, yo no vi ningún alma, pero... Ya, ok. Sí, al diablo. Al diablo, nada más y nada menos. Al diablo, sí, en persona. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos, Matilde. Bueno, yo una mañana iba al mercado, yo vi saliendo de mi casa, hace un pasadizo, y al diablo de espalda. Ok. Y entonces yo vi ahí al hombre que bajaba de arriba hacia el piso, ¿no? Y me quedé presionado ahí. Era un hombre todo rojo. ¿Cómo era él? ¿Cómo lo pintan al diablo, digamos? O sea, rojo, con cachos. Así, sí, igualito, con los cachos, las colas. Ya. Pues yo me quedé ahí, a mí, mirándole, ¿no? Lógico. Pero él no me vio. Ya. Y se desapareció ahí, se metió en la puerta, en un garaje. Ya, ok. Bueno, eso yo fui, esa es la única vez que vi el diablo. Y dime una cosa, Matilde, ¿a qué explicación tú le das a que tú hayas visto, hayas tenido esta aparición, digamos? ¿Qué crees que ha pasado? Bueno, es una, como diciendo, no, para mí es un caso... Extraño, digamos, ¿no? Extraño, claro. ¿Tú eres religiosa, digamos? Bueno, sí, estoy en una religión. Ah, ok, perfecto, te congregas y todo. Claro, gracias. Bueno, ok, bueno, muchas gracias, Matilde, por tu experiencia, por tu compartidos de experiencia, ¿no? Claro. Yo de mí que te dio varias informaciones también de personas que han visto tal cual al demonio, ¿no? Ok, gracias, Matilde. Muchas gracias, Matilde. De igual manera, tenemos otra llamada, alo, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te voy? Aló, buenas noches. Sí, con quién te voy a gusto. Buenas noches, doctor Che, ¿qué tal? Soy José, se llama Martín de Porto. Hola, José, me parece que está bien su radio, ¿no? ¿O de repente bajan un poquito, para que no se acople? Ahí está bien. Ah, ok, me parece que está bien, ok. Cuéntanos, ¿qué tal, doctor? Sí, aquí pueden estar los tiempos, porque no lo pude más la semana pasada, pero sí he escuchado sus programas. Ah, muy bien, José. Y por eso fue muy interesante, demasiado. Muchas gracias. Sí, quería hablarle unas cositas, mire. Adelante. Sobre este caso de este secuestro ovni, acá en Perú hay varios casos así de secuestros ovni y que quizás no le han pasado o son muy poco conocidos aquí. Bueno, vamos a ver, el tema del secuestro extraterrestre, ¿no es cierto? Claro. Se habla que el doctor Allen Hynek, que consideró al padre de la ufología, un norteamericano astrofísico, hizo la clasificación, encuentras de carne del primer tipo, cuando uno ve un ovni, el segundo tipo cuando da evidencia física como un aterrizaje, el tercer tipo cuando ve a los tripulantes, y el cuarto tipo lo que tú dices, el denominado abducción o secuestro extraterrestre. Ah, claro que sí. Ahora, experiencias, sí, hay, muy pocas, pero hay. Bueno, sí es. Otra cosa que quería comentarle es que usted había llamado hace tiempo a un oyente, ¿no? De un caso que vivía, un señor que vivía en una casa alquilada entre Moreles Duares Universitaria, y que en esa casa ocurrieron cosas tan normales, se encontraban toda la casa abierta, todas las cosas botadas, como si hubiera habido un asalto, algo así. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿En qué quedaron? No, o sea, quedamos en esa época de que íbamos a visitarlo, y la verdad que tenemos el teléfono ahí, es cuestión de hacer la coordinación, pero un caso muy interesante porque justo nos escribieron otras personas que nos hablaban de ese barrio, que sí habían dado constancia de que es un barrio que ocurre en muchas experiencias paranormales. Parece que estaba construido solo un cementerio, ¿no? Claro, claro, José, pero hay, no sé, hay una cosa que quiero también comentar acerca sobre ese programa, que siempre lo veo en History Channel, que se llama Monster Quest, el Cazador de Más. Ah, Monster Quest, sí, sí. Y parece que, pues no se casan ni una, pero porque siento solo un cementerio que es lo único que hacen es, bueno, no es que lo chiquen, el programa es excelente, me gusta, ¿no? Entonces que hacen, construyeron la semana pasada, el último programa de la nueva temporada, una versión del demonio de Jersey, así como el demonio de Warmeyer. Y se parece bastante, ¿no? Claro, pues, y según la descripción de la gente, ¿no? Hicieron un, este, así como un muñeco, así, un muñeco, igual, y llamaron a los testigos para ver si era verdad, si era así, igual como lo había visto, y dijeron que sí, que sí era cierto. Ahora, ahora que mencionas eso, José, entre lo que describe la gente del demonio de Jersey, en caso de Estados Unidos, y el demonio de Warmeyer, y son... Yo le vi este, como todo comentaba acá, podría ser igualito. Muy parecido, ¿eh? Muy parecido. De repente le toca ir allá y después viene para acá. Ah, no lo sé, ¿no? Sí, sí. Claro, no sé. Esta cosita más, para terminar, para no invitarle más su tiempo, es decirles que ustedes promocionan los programas que vienen la siguiente semana. Sí. Debería, ¿no? Antes lo hacía, ¿no? No, pero lo estoy haciendo, justamente te comento el tema de que estamos, el documento programado, hemos regresado al sauce, el 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 sauce, o sea que sí, va a ser un programa muy, un mes muy interesante este febrero. Sí, claro, otro, sí. Buen trato, gracias. Gracias, José. Claro que sí. Vamos a recordarle después de la pausa los programas que se vienen. Son las 9 y 46 de la noche, Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 24 grados Celsius. Y regresamos rapidito con nuestro programa. Noventa y seis punto siete, tu opinión importa.